Mi intervención, felicitando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como lo ha hecho el señor ministro, por la detención del presunto asesino de las jóvenes Marina y Laura. Felicitación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y condolencia a los familiares y amigos de estas víctimas y de las 24, si no llevo mal la cuenta, mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año, crímenes aún no resueltos en su mayor parte y delincuentes, presuntos criminales que aún no están a disposición de la justicia y que esperemos, en muchos casos, en algunos casos, en todos ellos, que prontamente se resuelvan. Efectivamente, quienes merecen la felicitación son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son las que trabajan para poner a disposición de los jueces a los presuntos delincuentes y a ellas va nuestra felicitación, para ellas nuestra felicitación y para los familiares de todas las víctimas nuestras condolencias. Respecto del asunto que nos ocupa en la mañana de hoy, señor ministro del Interior, supongo que es una forma de hablar, pero usted ha insistido bastante en su intervención, en algunas consideraciones que supongo que es una forma de hablar coloquial, en la que nos ha colocado a los responsables de la oposición que hemos solicitado su comparecencia, nos ha colocado el adjetivo de irresponsables. Ha dicho que lo hace con carácter general y que responsable ha sido usted, y quienes hemos solicitado que comparezca y de explicaciones somos, según su juicio, quienes no hemos cumplido con nuestra obligación democrática. Parece ser que solo usted ha cumplido con su obligación democrática, recibiendo al imputado señor Rato en el Ministerio del Interior el día 29 de julio. No hay que hacer proclamas de respeto a la separación de poderes, hay que respetarlo. Y usted es un ministro del Gobierno de España y yo soy la portavoz de un grupo parlamentario que tengo no solo el deber y la obligación, sino el derecho también de pedir explicaciones al Gobierno, de ejercer la tarea constitucional que tenemos atribuida en el Parlamento, de impulsar y controlar la acción del Gobierno. O sea que no tengo que agradecerle que haya venido. Ha venido por instrucciones del señor Rajoy, como todos sabemos, lo dijo el propio Rajoy, también nos dijo que no esperáramos nada de esta comparecencia y efectivamente se ha cumplido. Lo que advirtió ha venido después de tardar tres días en dar un primer comunicado, después de que se conoció esa reunión secreta que había mantenido. Porque, señor ministro, no sé si usted es consciente de que hay una enorme contradicción en su intervención. Lucy Taquígrafos dice. ¿Cómo Lucy Taquígrafos? ¿Es que anunciaron públicamente la reunión? No. Lo hizo después, cuando se supo que había tenido una reunión, tardó tres días en hacer un comunicado. O sea, no sea contradictorio. La hizo en el Ministerio del Interior, pero no con Lucy Taquígrafos. Lo supimos cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación, no porque usted previamente la pusiera en su agenda. Eso hubiera sido Lucy Taquígrafos. Luego, no venga aquí a confundir respecto de la forma en la que la reunión se produjo, además del contenido. Mire, señor ministro, su intervención, y me importa explicar que me refiero a su intervención y no a su persona, ha sido contradictoria. Contradictoria, ha hablado de la esfera privada y después nos ha explicado que lo hacía en el Ministerio del Interior porque quería hacerlo con Lucy Taquígrafos, pero no nos hemos enterado hasta que un medio de comunicación ha dado cuenta de que esa reunión se había producido. Contradictoria. Ha sido ofensiva. Si me permite la expresión, y lo voy a explicar, bochornosa. Bochornosa y ciertamente patética, porque déjeme que le diga, si yo me atuviera expresa y exactamente a lo que usted nos ha dicho de los motivos por los que se produjo la reunión y el objetivo de la reunión y el contenido de la reunión, si cualquier persona hubiera visto su intervención y hubiera escuchado y no tuviera criterio propio, previo, mejor dicho, al respecto, llegaría a la conclusión siguiente. O sea, cuando a alguien le quitan la escolta o cree que se la van a quitar, lo que hay que hacer es hablar con el ministro del Interior. Hubiera llegado a esa conclusión, de que aquí la cuestión tiene un límite, la cuestión de la seguridad de las personas que tienen escoltas. Y el límite es a quién conoces de los que mandan, porque si conoces a alguien de los que mandan, esa evaluación profesional que usted ha dicho, que es la que determina que alguien lleve dos, tres, cuatro, cinco o cero escoltas, que es lo que todo el mundo entiende que tiene que ser, esa evaluación profesional, no la del ministro del Interior, sino la profesional, la de los responsables de la policía, pues pasa a segundo término, porque si conoces al jefe, te reúnes con el jefe. Y entonces te reúnes con el jefe y se lo cuentas. Y entonces el jefe, al margen de lo que hayan dicho los profesionales, cambia de opinión la opinión de los profesionales o no la cambia. O solo le explica la opinión de los profesionales. La reunión solo sirve para explicar por qué los profesionales han tomado una decisión. O sea, ¿quiere usted decirnos que ese es el funcionamiento? Que si alguien que tiene protección cree que se la van a quitar, tiene que tener una reunión con el ministro del Interior para que se la mantengan. Es que esto es todavía peor. O sea, el límite del Estado de Derecho en España es a quién conoces de los que mandan. Y el límite de la separación de poderes también. Y el límite de las decisiones profesionales en relación con la seguridad de las personas también. ¿Conoces al jefe? Porque si conoces al jefe, vete a hablar con él. Entonces, todo eso de que se toman las decisiones por criterios profesionales, que me consta que es así, o por lo menos yo creo en ello, ¿a qué viene esta explicación suya entonces? ¿No se da cuenta que es todavía peor? Porque las preguntas… ¿Y después de la reunión han cambiado el criterio de los profesionales? ¿Supuesto que tuvieran un criterio de modificar la situación de protección del imputado rato? ¿O se ha mantenido la posición? Porque si era para decirle que se iba a mantener, ¿tenía que reunirse en el Ministerio del Interior? ¿Qué? ¿Ni en una gasolinera, ni en un domicilio? ¿Qué cuestiones personales? ¿Qué nombre? ¿Qué no? Que si son decisiones profesionales, las toman los profesionales. Y nos las explican los profesionales que han tomado las decisiones si la persona, en fin, afectada por esa decisión de seguridad tiene algo que decir. Se lo explica el profesional que haya tomado la decisión. ¿O está usted tomando las decisiones respecto de la protección de las personas que tienen protección? ¿No se da usted cuenta que es que todavía es peor la explicación que nos viene a dar? Como si no existiera en la policía nadie que tuviera el conocimiento, la capacidad y la responsabilidad de tomar esas decisiones. Usted ha insistido mucho en su intervención en llamar al señor Rato ex vicepresidente del Gobierno. Pero yo le quiero hablar de la condición del señor Rato. El señor Rato es un imputado desde hace tres años ante la Audiencia Nacional por presunto fraude de gestión en banquia y salida a bolsa de la entidad que arruinó directamente a decenas de miles de personas e indirectamente a todos los españoles que lo hemos pagado nosotros. El imputado Rato lo es también por presunto delito de responsabilidad en la emisión y gestión de las tarjetas Black. Es también el imputado Rato imputado por las preferentes, en la medida que era presidente, como usted sabe muy bien, de Caja Madrid, entidad responsable de la emisión y manipulación de ese producto tóxico en su diseño. El imputado Rato está siendo investigado en el llamado caso Rato por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales. Este es el señor al que usted recibió para explicarle las decisiones profesionales respecto de su seguridad. De otros, porque supongo que no las cambió durante la reunión. Este es el señor al que usted recibió. Ciertamente que esta decisión suya del ministro del Interior de recibir a un imputado por graves delitos de corrupción política y económica en el tema banquia no es nueva en el Gobierno del señor Rajoy. Llueve sobremojado, podríamos decir, porque la actuación del Gobierno directamente a través del FROB, en todo el caso banquia, ha sido, como hemos denunciado en muchas ocasiones, está siendo, como hemos denunciado en muchas ocasiones, una actuación de defensa de los imputados, particularmente de defensa del imputado Rato, ese señor al que usted recibió en el Ministerio del Interior el día 29 de julio. No lo digo por decir. El comportamiento del Gobierno ha sido eso y hay pruebas. Ha sido así y hay pruebas de que ha sido así durante todo el tiempo. El Gobierno se ha opuesto a las medidas cautelares contra Rato solicitadas por Unión, Progreso y Democracia. Se ha opuesto a la fianza. Se ha opuesto a las diligencias de investigación solicitadas. En sus escritos, prácticamente en todos sus escritos, lo que hace es apoyar las tesis de los imputados, incluso presentando, en fin, documentos del Banco de España para justificar, entre comillas, la actuación de los imputados. El último capítulo ha sido el suyo, el de usted, señor ministro, el de recibir en el Ministerio del Interior al imputado señor Rato. Señora Díaz, ¿debe usted ir terminando? Sí, a mí me parece que este acto y la explicación que hoy nos ha dado, insisto, es un nuevo acto que no puedo sino describir como esceno. Esto de pensar que ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, porque son los que mandan, y esta forma de recibir en el Ministerio del Interior y de explicarlo, y aquí es como si nos dieran un corte de mangas a todos nosotros y nos lo explicaran de esa manera, despectivamente. Sí, señor presidente, voy terminando y puedo incluso renunciar a preguntarle después, pero tengo que hacerle alguna pregunta al ministro del Interior, que ha hablado durante un año, perdón, durante una hora, no un año no, durante una hora, justificando lo injustificable y lo imperdonable. ¿Se imagina usted que cualquier ministro responsable político de Estados Unidos hubiera recibido en la Casa Blanca al señor Meidoff? A que no se lo imagina, ni por presuntos problemas de seguridad personal. Le hubiera recibido el jefe de la policía, en todo caso, pero no el ministro del Interior. A que no se lo imagina, porque si lo hubiera hecho, le hubieran cesado si no hubiera tenido la decencia de dimitir. Yo le quiero preguntar si usted fue quien recibió la llamada del señor Rato o, de la misma manera que el señor Rajoy le ha dado instrucciones para que venga hoy aquí, le dio el señor Rajoy instrucciones para que lo recibiera. Le quiero preguntar si estaba informado el señor Rajoy antes de esa reunión y si le ha informado del contenido real después. Si estuvo usted solo con el imputado Rato o hubo más personas presentes. Si es la primera vez que veía el imputado Rato desde julio del 2012 en que está imputado. Si ha mantenido contacto por otras vías con el imputado Rato. Si se ha reunido con algún otro imputado, aunque sea por presuntas razones de seguridad personal, al margen de las decisiones profesionales del magnífico equipo de profesionales del que dependen de usted. Si ha realizado posteriormente alguna gestión con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Posteriormente a esa reunión. Si ha realizado alguna gestión con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado después de tenida la reunión con el señor Rato. Si ha realizado alguna gestión con la Fiscalía después de mantenida la reunión con el señor Rato. ¿Directa o indirectamente, señor ministro? Después de mantenida la reunión del señor Rato. Insisto, ministro, su explicación, su intervención, además de llena de contradicciones, me parece una ofensa. Para esta diputada lo es. Me parece una ofensa hecha en sede parlamentaria. Me parece que es un cúmulo de contradicciones inaceptable. Me parece patética la explicación. Me parece que lo único decente en términos políticos que usted puede hacer en este momento es utilizar su presencia en esta Cámara para anunciarnos su dimisión. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.